Quiero ser ese hombre quien piensa, quiero ser tu dueño Convertirme en máquina de amor, fabricante de sueño Impregnar en tu mente este amor que por ti estoy sintiendo Y saciar este amor que me quema y me devora por dentro Déjame viajar en tu nave de amor que me lleva hasta el cielo Navegar en ese inmenso mar sin límite de tiempo Sumergirme en tu mundo de amor que es con tus sentimientos Descubrir todo un mágico amor en tus pensamientos Capitán de tu nave de amor para conducirte Por senderos que van al amor y anclar en tu puerto Fabricante de amor, constructor de tus sueños Y vivir siempre para ti, sentir que soy tu dueño Déjame viajar en tu nave de amor que me lleva hasta el cielo Navegar en ese inmenso mar sin límite de tiempo Sumergirme en tu amor, sumergirme en tu mundo de amor Sumergirme en tu mundo de amor que es con tus sentimientos Descubrir todo un mágico amor en tus pensamientos Capitán de tu nave de amor Capitán de tu nave de amor Capitán de tu nave de amor para conducirte Por senderos que van al amor y anclar en tu puerto Fabricante de amor, constructor de tus sueños Y vivir siempre para ti, sentir que soy tu dueño Por eso te dije que te quería tranquilita mami Tranquila mami Oye mamita, vamos al mambo Te gusto mamita, pues sigue mamita Ay mamá, ay mamá, ay mami Capitán de tu nave de amor para conducirte Por senderos que van al amor y anclar en tu puerto Fabricante de amor, constructor de tus sueños Y vivir siempre para ti, sentir que soy tu dueño Heredia, y se quedó tranquilita Ay mami Oye mamita, vamos al mambo Ay mami Yo no soy tu dueño Conmigo tranquilo Y vivir Gracias.